¿Qué tal amigos? Desde el barrio La Ronda les traemos algo dulce para su deleite. Me encuentro en Dulce Placer. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Saben que están bienvenidos acá a Dulce Placer, donde pueden encontrar más de 350 sabores de helado. Anita, ¿nos podrías contar una reseña histórica de cómo surge este negocio? Bueno, Dulce Placer nace de un emprendimiento. Hace tres años lo que quisimos es hacer algo innovador, algo que aún no se hacía en Ecuador. Entonces decidimos convertir la tradición ecuatoriana en helado y desde nuestro inicio empezamos con dos sabores y ahora tenemos más de 350 sabores de helado con tradición ecuatoriana. Mauricio, ¿qué te parece si nos cuentas a qué se debe este nombre tan creativo? Bueno, nosotros estábamos pensando en hacer algo diferente y nosotros siempre dijimos, bueno, los helados. Y bueno, al chuparse un helado es algo dulce y por los sabores que tenemos es un placer que la gente venga y disfrute algo dulce y delicioso. Mauricio, nos dijiste hace rato que contaban con alguna variedad de especialidades. ¿Nos podrías nombrar cuáles son ellas? Bueno, sí, entre los 350 sabores que tenemos hay el de caca de perro, el de humita con café, el de chochos, el de chapo y tenemos un helado que les puede estar arreglando los matrimonios. Se llama el levantamuertos. Vengan, pruébelen y van a agradecernos toda la vida. Anita, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge esta idea tan creativa de crear estos helados? Bueno, nosotros siempre le ponemos un toque especial a nuestros helados. Nosotros en cada celebración de nuestro país hacemos algo especial. Cuando tuvimos la visita del Papa, hicimos el helado de agua bendita con vino de consagrar y hostia. Fue algo muy novedoso, algo que la gente les dejó muy sorprendidas. Es un helado muy cotizado, pero fue más de innovación. Entonces siempre hacemos cosas acorde a la fecha. En las fitas de Guayaquil también tuvimos el helado de chicha resbaladera, uno especial para Guayaquil. Y ahora, como les dije antes, para Cuenca estamos haciendo el de las pítimas y el del sangurache, que es algo muy tradicional de esa provincia. ¿Y qué te parece, Mauricio, si invitas a quienes nos miran a que visiten Dulce Placer? Bueno, sí, les invitamos a toda la gente que nos mire, que nos visiten nuestros cuatro locales. Nosotros estamos acá en La Ronda, en la Casa 925. Estamos en el Valle de los Chillos, frente a los Paraderos San Pedrito. Y estamos con una nueva sucursal en el norte de Quito, que está atrás de la Petro Comercial de la Eloy Alfaro y Amazonas, junto al restaurante Antofos Manavita. ¿Y los horarios de atención? Bueno, ahora por estas festividades y por feriado, en La Ronda vamos a atender de 10 de la mañana a 9, 10 de la noche. Vamos a estar todos los locales abiertos. Les recordamos, sí, que en La Ronda es en el segundo piso, arriba de los trompos, para que no se pierdan y no dejen de probar estos exquisitos helados. Ya saben, amigos, si a ustedes les gusta probar lo novedoso, visiten Dulce Placer.